El día de hoy te voy a enseñar una poderosa oración del pensamiento para desesperar y dominar a tu ser amado. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Y continuando con nuestra sección de Oraciones Poderosas para el Amor, te voy a enseñar esta magnífica oración. Iniciamos al instante. Oh Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, amable y complaciente, vengo a ti para que me ayudes a ponerme en contacto con el pensamiento de mi ser amado. Oh pensamiento de, dirás el nombre de tu ser amado. Te ordeno que solamente yo, dirás tu nombre, me encuentre presente en tu mente. Espíritu del dominio, concédeme que mi amor no tenga tranquilidad sino a mi lado. Que su deseo solo sea saciado cuando se encuentre conmigo. Que no concilie el sueño si no estoy en su mente. Que su amor y pensamiento sean solo míos. Espíritu del desespero, ayúdame a dominar los cinco sentidos, pensamientos, juicio y voluntad de, dirás el nombre de tu ser amado. Que no pueda mirar absolutamente a nadie más que a mí. Que su total cariño y amor sean solo míos. Que mi presencia siempre le haga falta, no importa en el lugar en donde esté. Y que solo encuentre paz cuando su relación conmigo se encuentre reestablecida. Con el amor de Dios estaremos unidos como un único ser. Eliminarás en este instante cualquier tentación de tu mente y te concentrarás solo en mí. Ninguna persona te incitará a cometer pecados y a caer en tentaciones, ya que no estará dispuesta tu mente. Dios Padre, usa tu mano poderosa para dominar el pensamiento de, dirás el nombre de tu ser amado. Y siembra en él un gran amor por mí en su corazón. Dios, confío en que tú cambiarás su pensamiento y no vas a ignorar esta humilde petición. Amén. Recuerda centrarte en este momento en ese deseo que quieres obtener para tu vida. Y recuerda también cultivar siempre en tu mente pensamientos positivos, pensamientos de triunfo, pensamientos de éxito, pensamientos de amor, pensamientos de que puedes lograr eso que tanto deseas. Así que en esta oportunidad te voy a dar cuatro tips para que te ayudes a cultivar esos pensamientos positivos. El primer tip, modifica tu visión sobre ti mismo. No te veas como una persona que no tiene éxito, como una persona fracasada en el amor. Elimina esos pensamientos negativos de tu mente y modifícalos con una visión positiva de lo que tú eres y de lo que tú puedes conseguir. Un segundo tip, focalízate en mejorar tu situación actual. Piensa en lo que deseas y conviértete en la persona que va a atraer eso que deseas. Si quieres éxito en el amor, conviértete en una persona más positiva, más próspera, más enérgica, con mucho más cuidado de sí mismo y de lo que puede aportar a los demás. Eso te entregará el éxito que deseas. Así que focalízate en mejorar tu situación actual. Un tercer tip, no te quedes pensando solo en las cosas que puedes mejorar. Actúa en ellas. Si sabes que hay situaciones en tu vida que no te generan resultados positivos, modifícalas. Si sabes que cuando llegas con una actitud negativa, si te acercas a los demás con una actitud triste, ellos responden de una manera negativa, modifica esas situaciones y modifica la forma en la que te proyectas a los demás. Si sabes que cada vez que ignoras a tu pareja, ella tiene una respuesta negativa hacia ti, dedícale un poco más de tiempo. Escúchala con atención. Eso te dará los cambios positivos que deseas. No te quedes únicamente pensando en lo que quieres. Anímate a actuar para lograr lo que deseas. Un cuarto y muy importante tip, siempre expresa la gratitud. En muchas ocasiones pedimos demasiado, siempre estamos pidiendo que los demás nos den, que las cosas nos lleguen, pero no agradecemos las cosas que ya tenemos. Así que este tip es para que te des cuenta lo que tienes, lo que ganas día a día, lo que logras día a día, las nuevas oportunidades que se generan en tu vida con cada amanecer. Así que agradece esas grandes oportunidades que tienes día a día. Para mí, el tip más importante es la gratitud. Cuando nos damos cuenta de lo que tenemos y agradecemos a Dios y al universo por esos beneficios que ya tenemos, es mucho más fácil que llegue a nuestra vida nuevos beneficios, nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevos caminos, nuevas puertas se nos abran. Escribe en los comentarios para ti cuál de los tips es el más importante, cuál crees que al implementarlo en tu vida te brindará resultados más positivos, resultados mejores de los que ya tienes. Recuerda que leo todos los comentarios y me gusta mucho que tú notes cuáles son los cambios que generarán en tu vida mayor éxito. Recuerda que mi misión es que tú tengas éxito en el amor y en la abundancia en tu vida. Así que estoy atento a leer tus comentarios. Proyectate siempre en lo que deseas y notarás cómo lo puedes conseguir. En la parte superior del video te voy a dejar una oración a Santa Marta Dominadora. Revísala. Recuerda revisar siempre mis oraciones y escoger y realizar la que mejor energía te proyecte. Recuerda que cuando realizas una oración con proyección positiva es mucho más fácil que logres los resultados que deseas. Siempre encamínate a mejorar en tu vida, a reconocer tus errores y a mejorarlos para que llegue a tu vida la abundancia en el amor y en la salud, en la prosperidad. Para las personas que me han preguntado por las velas de cupido ya las tenemos disponibles para envío a toda Colombia. Si estás interesado en la parte superior te voy a dejar un enlace para que puedas adquirir la tuya. Así que recuerda en la parte superior del video encontrarás el enlace. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete a mi canal y entérate primero de las más poderosas oraciones, hechizos y rituales. Por aquí te dejo más de mis videos. Nos encontramos pronto.